En el marco de su aniversario número 30, Parque del Recuerdo, invita a la comunidad a la charla que ofrecerá el prestigioso tanatólogo, profesor Ricardo Péculo, sobre la temática de mitos y verdades de la muerte. La misma de acceso libre y gratuito se llevará a cabo el miércoles 22 de mayo a las 19.30 en el auditorio del Instituto Superior Semper, Delegación Universidad Católica de Salta.